Astrónomos japoneses han detectado un gigantesco grupo de manchas solares con un tamaño 66 veces mayor que la Tierra, fenómeno observado por primera vez en 24 años. A mediados de octubre, astrónomos japoneses observaron un grupo de manchas solares que crecía de manera significativa hasta perderse de vista temporalmente debido a la rotación del Sol, para luego reaparecer el pasado 13 de noviembre, según informó el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, NAOJ, por sus siglas en inglés. El Observatorio Rippon junto con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAEA, han difundido imágenes de la gigantesca mancha, informa de Japan News. Las manchas solares aparecen en grandes grupos cuando el Sol es más activo, una fase en la que se encuentra en estos momentos, según explicó el observatorio, que detalló que la actividad del Sol se intensifica y disminuye en ciclos de 11 años. La última vez que se detectó una mancha solar de estas dimensiones fue en 1990, cuando alcanzó un tamaño 74 veces mayor de la Tierra y se pudo observar por un periodo de 4 meses. La gigantesca mancha solar, del tamaño de Júpiter, ha provocado las llamaradas más intensas de las últimas dos décadas. La NASA ha publicado un impresionante vídeo en el que aprecia cómo este fenómeno solar genera unas enormes llamaradas.